hola soy will por petición de los suscriptores también vamos a trabajar formas básicas hoy la esfera esta es la zona del brillo esta es la sombra propia esta zona es la penumbra acá está la sombra proyectada y aquí están los reflejos 2 ah y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.